Asociación de Criadores de Búfalos de Venezuela, Criabúfalos. Programa reproductivo Para un buen manejo en la especie bufalina, es necesario implementar programas de evaluación de la eficiencia reproductiva para el mejoramiento de la especie. Por ello, se debe ejecutar un plan de manejo reproductivo en la unidad de producción. Mi nombre es Estiguar Fernández, médico veterinario, profesional especializado en el área de la ganadería bufalina, sobre todo en la reproducción de esta especie. La especie bufalina, como animal de producción, no escapa de los manejos reproductivos que debemos tener en ellas para hacer una ganadería eficiente a nivel productivo. Estas revisiones ginecológicas deben realizarse en un periodo de 30 a 45 días, máximo 60 días, para poder detectar los animales preñados y los animales vacíos. Determinar cuál es el comportamiento de nuestros rebaños, asumiendo también que la búfala como especie es un animal estacionario. Es decir, que en el año cumple una fase o un periodo donde su reproducción es mucho más eficiente, que sería lo que conocemos como época favorable para la reproducción. Realizar revisiones ginecológicas periódicas en los rebaños. Detectar vientres en animales posparto para determinar la gestación existente y evitar posibles pérdidas embrionarias dentro de la ganadería. Aplicar técnicas ultrasonográficas y reproductivas que permitan la eficiencia con exactitud en la determinación de posibles patologías en el animal. Una de las técnicas en la que debemos apoyarnos en la especie bufalina, o sería lo ideal que nos apoyáramos en esta técnica, es la ultrasonografía reproductiva, ya que la especie bufalina, a diferencia de otras especies, presenta características anatómicas a nivel del útero que con la revisión rutinaria, con la revisión ginecológica rutinaria, no son perceptibles a la mano. Por lo que debemos apoyarnos en técnicas de reproducción asistidas, como la ultrasonografía reproductiva, y de esta forma ser más eficientes en nuestros diagnósticos reproductivos. En este momento podemos apreciar en imagen la estructura uterina. Podemos hacer un corte transversal del útero, donde podemos apreciar la salud de este útero. Podemos ver las paredes uterinas como están conformadas, el endometrio totalmente sano, es un animal que ha cumplido su proceso de involución uterina, efectivamente, y que ya es receptiva a un servicio, bien sea por monta natural o por alguna de las biotecnologías de la reproducción. No solamente evaluamos útero, también evaluamos otras estructuras como son los ovarios y determinar las estructuras presentes en cada uno de ellos. Y así saber en qué fase del ciclo estral ellas se encuentran y saber qué medidas reproductivas debemos aplicar en ellas. Podemos encontrar la presencia de patologías como endometritis, metritis, salpingitis, problemas a nivel ovárico como los quistes ováricos o la enfermedad ovárica quística, que son las causas generalmente de estos problemas de ineficiencia reproductiva en los animales. La ultrasonografía aplicada en la reproducción nos permite determinar cuáles son los animales que están preñados en un momento más temprano. Esta se aplica alrededor de los 28 a 30 días para búfalas, en este momento en que nosotros somos capaces de determinar la preñez o la presencia de la preñez. Otra de las biotecnologías en la que nos apoyamos con la ultrasonografía es la aspiración folicular, la que nosotros nos permite obtener ovocitos de búfalas de alto valor genético y aplicar la biotecnología de la transferencia de embriones, lo que nos lleva a un mejoramiento acelerado de nuestro rebaño. Cumpliendo rigurosamente un programa sanitario que parte de todas estas enfermedades infecciosas, al igual que el estado de salud del útero, debemos garantizar que hay una involución uterina completa, debemos garantizar la salud general de nuestros rebaños y de nuestros animales. La inseminación artificial a tiempo fijo no es más que un programa de sincronización hormonal, donde nosotros bajo control propio decidimos en qué momento va a ocurrir la ovulación y proceder a hacer la inseminación artificial. Siempre que nuestros animales estén sanos, vamos a tener resultados garantizados. En este momento tenemos un aparato genital de búfala comparado con el aparato genital de un vacuno, donde podemos apreciar ciertas diferencias básicamente en el tamaño y estructura del órgano de la búfala, mucho más pequeño, más compacto comparado al de una vaca. Ambas son multíparas y podemos ver la diferencia en este útero totalmente pequeño, de poco tamaño, de poco desarrollo comparado con este útero vacuno, donde vemos un aumento de tamaño significativo, podemos apreciar incluso estrías uterinas, en este animal no lo podemos apreciar. En este momento queremos determinar cuáles son los obstáculos que debe proceder el técnico inseminador al momento de ejecutar la técnica. Básicamente esos obstáculos tenemos la vulva, el divertículo suburetral, los pliegues vaginales, el fornic que son dos sacos vacíos laterales al off-service, tenemos la entrada del canal cervical que se conoce como off-service, tenemos los anillos cervicales y por último el punto blanco del inseminador. En este momento queremos que la persona que va a ejecutar la técnica a futuro pueda apreciar con sus ojos lo que dentro del animal está ocurriendo para que ellos tengan una idea más clara de lo que está sucediendo en el momento. La forma correcta de aplicar la técnica de inseminación consiste en ingresar en el animal en un ángulo de 45 grados hacia el techo de la cavidad bélvica, luego horizontalmente entramos dentro del animal, tomamos el cervix de esta búfala, desplazamos hacia adelante para extender los pliegues vaginales y el fornic, de manera que sea mucho más fácil entrar dentro del cervix. Una vez que estamos ya posicionados en la entrada del cervix, procedemos a ingresar en el cuello del útero o canal cervical y a proceder a hacer estos movimientos de manera que la pistoleta desplace dentro de este canal cervical. Una vez que hemos salteado los obstáculos primarios, que ya ubicamos nuestra pistoleta en la entrada del canal cervical, procedemos a hacer los movimientos en la mano que se encuentra dentro del animal, porque si moviéramos la mano que sostiene la pistoleta, pudiéramos generar un daño en el aparato reproductivo del animal, que va a repercutir en la fertilidad del mismo. Hacemos estos movimientos de manera de poder atravesar los anillos cervicales. Una vez que ya estamos en la salida del canal cervical, con nuestro dedo índice, posicionamos la pistoleta, como la podemos ver acá, posicionamos la pistoleta en el cuerpo del útero y procedemos a hacer nuestra aplicación del semen. De esta manera, vamos difundiendo el semen en el cuerpo del útero, garantizando un recorrido, una diseminación perfecta de ese semen en el punto blanco del inseminador, lo que se traduce en una eventual preñez. Retiramos nuestra pistoleta una vez realizada la técnica, quedando este animal servido. Al momento de realizar la técnica, en una hembra vacuna, una vaca multipara en este caso, podemos observar la diferencia de tamaño que tiene este aparato reproductor o este aparato genital de la hembra, comparado con el de la búfala. Una vez que ya tenemos clara nuestra rutina de inseminación, procedemos a aplicar la técnica entrando en 45 grados hacia el techo de la cavidad pelviana, luego horizontalmente entramos, procedemos a hacer el estirado de los pliegues vaginales, ubicamos la entrada de nuestro cérvix y procedemos a hacer los movimientos. Una vez hemos emplazado la pistoleta totalmente libre dentro del útero, procedemos a ubicarla en la salida de manera de alcanzar el cuerpo del útero y punto blanco del inseminador, difundimos nuestro semen, quedando la vaca servida. De esta manera hemos demostrado las diferencias anatómicas y fisiológicas que podemos encontrar en una búfala y en una vaca, lo que nos permite a nosotros obtener mejores resultados al aplicar la técnica de inseminación artificial de acuerdo a la especie que nos encontremos elaborando. Cuando nosotros decidimos implementar la técnica de inseminación artificial a tiempo fijo, debemos garantizar un estado de salud en nuestros animales. Todo parte desde un protocolo o programa sanitario que debemos cumplir en estos animales. Animales que van a entrar a inseminación artificial deben estar libres de patologías, deben tener un proceso de involución uterina completo. Siempre que nuestros animales estén sanos vamos a obtener resultados garantizados. Si quieres comentar, seguir o conocer más acerca de la cría de búfalos en Venezuela, visita nuestro canal de YouTube y redes sociales. Asociación de Criadores de Búfalos de Venezuela, Criabúfalos.